Dos aviones de la Fuerza de Autodefensa Aérea de Japón llegaron este jueves a una base aérea de las afueras de Sydney para ayudar a combatir los incendios forestales catastróficos que arrasan Australia. Los dos aviones de transporte C-130 que transportaron a 70 personas de las fuerzas de autodefensa llegaron a la base real de la Fuerza Aérea Australiana de Richmond, a unos 60 kilómetros al noroeste de Sydney, para reunirse a ocho miembros de las SDF que ya están en Australia. Se espera que sean desplegados en los estados de Nueva Gales del Sur, Victoria y Australia del Sur, según las necesidades para ayudar a los esfuerzos militares australianos. El coronel japonés de la ASDF, Mashashi Ota, quien dirige la misión, dijo que está complacido de poder corresponder el apoyo militar que Australia brindó a Japón, luego del terremoto y tsunami de 2011 que devastó al noreste del archipiélago. La Fuerza de Defensa japonesa se une a un gran contingente internacional que ayuda a Australia a combatir los incendios, incluida las fuerzas militares de Canadá, Nueva Zelanda, Singapur y Papúa, Nueva Guinea. Chao. Chao. ¡Gracias!